Cusco, Cusco Y en sus placitas paseando con mi cholita en mis brazos Cusco, Cusco eres bella como la flor de nuestro ñuchu Cusco, Cusco eres bella como la flor de nuestro ñuchu Tus callecitas de piedrita y tu cielito color azul Tus callecitas de piedrita y tu cielito color azul Muévete, mueve Cholita con tu pollerita roja Muévete, mueve Cholita al ritmo de este guainito Muévete, mueve Cholita mírame, mírame mi amor Solita cusqueña, de ojos negros Te llevaré siempre en mi corazón Que vive el gusto Que vive el gusto Cosco, Cosco, Muna y Ajetan Wasi nkunapas, kihlyunkunapas Cosco, Cosco Muna y Ajetan Wasi nkunapas, kihlyunkunapas Chai minu kapas, yananya wiwang Cosisco, Cosi nkunapas, kihlyunkunapas Cosco, Cosco Muna y Ajetan Muévete, mueve Cholita con tu pollerita roja Muévete, mueve Cholita con tu pollerita roja Muévete, mueve Cholita mírame, mírame mi amor Muévete, mueve Cholita mírame, mírame mi amor Apo Saksayuaman, apu Machu Picchu Apo Pachatusan, apu Saltantay Muévete, mueve Cholita mírame, mírame mi amor Tusu Ninyocho Muévete, mueve Cholita mírame, mírame mi amor Muévete, mueve Cholita mírame, mírame mi amor Muévete, zewe, fele, muzuna Muévete,買am mi amor Teti crema, mali mímaz ¡Eso es! ¡Qué linda cusqueña! ¡Oscola, tierra de niña! ¡Que canta Julio Fernanda! ¡Que canta Julio Fernanda!